Con esta empezamos a toda la raza de las redes sociales Muchas gracias por el apoyo Su compa Rubén Castro Ánimo compa de Layon Muchas gracias por la invitación Aquí andamos al millón Grupo de espaces Desde Parroa, Chihuahua Con esta que se llama Ni Dada Ni Dada la quiero Abra Ni Dada, Ni Dada Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende Porque ya no quiero más saber de ti Apenas lo habían colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No le dije nada Se guardó el dinero De otra media vuelta Y oí que decían Igual que la mía Igual que la mía No la quieres No, ni regalada Ni enciada Ni Dada la quiero Así suena Grupo Esfase En vivo desde Parral, Chihuahua Viejo ¡Estío! ¡Jálele compajairo! Arriba Parral Apenas lo había colgado Llegó un comprador Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No le dije nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decían Igual que la mía Igual que la mía Ni Dada la quiero Ni Dada la quiero De los temas que traemos en el repertorio Grupo Esfase Su compa Rubén Castro Y The Lion Oficial ¡Vámonos! ¡Vámonos!